¿Cómo me alegraría si encontrara la forma de ser muy divertido y divertir sin sombra buscando a lo querido? Me vería gritando lleno de simpatías, sintiéndome querido, haciendo melodías. Estaría en el parnazo cubierto de laureles sin conocer fracasos para mis menesteres. Sería como la gloria, sería estar en el cielo. Tendría en mi memoria impreso el gran consuelo de tener para siempre, con lo imperecedero, el favor de la gente de la que tanto espero. Y al barrio de Santa Cruz. Santa Cruz, ese barrio que hay en Sevilla con el callejón del agua, al mundamín, raiquilla y el olor del azar, misterio que maravilla, y el girandillo y el girandillo, con esa luna llena dándole brillo. Santa Cruz, ese barrio que hay en Sevilla, donde existe la plaza de doña Elvira, donde un rincón del brujo me tiene preso. Y me paso la hora, mira que mira, para el girandillo, para el girandillo, con esa luna llena dándole brillo. Hay jardines de burillo, rincón de los venerables, donde se huele el albero y se llena de recuerdos. Esta tarde memorable pasa de Pepe Grisbacke, la lluvia de Curro en América. Gracias.